No creo que esto pueda ir muy lejos Lo hará Déjame algo de espacio ¿Qué puedo hacer? Ya has hecho bastante Genial, pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente O sea, que habrá que encontrar el modo donde subirla Los Vanir construyeron el barco más grandioso Podía volar ¿Es Keith Blothmier? Sí, estaba diseñado para volar, no como este Aún así, este es el que tenemos Nos las amañan Con el iceberg más grande que he visto nunca Al menos el fuego da calor ¿Ahora qué? ¿Vas a cortarlo? Ahora las velas están sueltas Solo mira ¡Vamos! ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? ¡Estamos flotando! ¡Con el calor del fuego! ¡Estamos flotando! Y otra vez atascados. Por poco tiempo. Quédate aquí. No puedo creerlo. Acabas de crear un farolillo volante. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos que hablar, hermano. Te das cuenta de que es el fin, ¿verdad? Aunque logremos regresar a Midgar, Baldur y tú destruisteis la única puerta que llevaba a Jotunheim. Se nos han acabado las opciones. Y ese chaval sufre un dolor indecible. Está tan confuso que... Atreus no es asunto tuyo. Pues podría convertirse en el asunto de todos si no haces algo. No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso. Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Por fin. Libres. Vamos a salir de aquí. ¡Apróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No... No... Lo sé. ¡Izhemer! ¡A favor! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Están apagando el fuego! ¡A estribar! ¡A estribar! ¡A estribar! ¡Un arpón! ¡Voy a soltarlo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Voy a soltarlo! ¡Voy a soltarlo! ¡Cabeza! ¿Cuánto queda para que lleguemos? ¡Sí! ¡Me estoy helando! Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. ¡Voy a soltarlo! ¡Voy a soltarlo! ¡Por la espalda! ¡Voy a soltarlo! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Ya no hay fuego! ¡A valor! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Ataque de hielo! ¡Ojo! ¡Libres! ¡Libres! ¡Vamos a chocar! 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 ¡Estamos! ¡Mirad! ¡Justo delante! ¡Lo veo! ¡Nos inclinamos! ¡Más arpones! ¡Otra vez parado! Bueno, hay un arpón en la proa del barco. ¡Mirad, no! ¡Vale! ¡Mirad, no! ¡Mirad, no! ¡Mirad, no! ¡Mirad! ¡Otra vez parado! ¡Mirad! ¡Marie! ¡No pises en la proa! ¡Te van a quebrar mal! Pero hay que quitar el arpón. ¡Gracias! 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 Es la hora, hijo mío. Ahora mira lo que has hecho. ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¿Has visto? ¡No tenemos tiempo! ¡Mira! ¡Tengo un plan! ¡Salta! ¡Ese era tu plan! ¡Estáis majadas! ¡Nos vamos de este reino! ¡Ya! ¡Si es que no nos hemos cargado el camino! ¡Salta! 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 ¡Salta!